El rey del año 2009 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 No te preocupes Que también te podemos dar un crédito Para abonar este 10% Oiga, pero cuando llegue El pago del resto ¿Qué haré? Porque yo no tengo incluso este dinero No pasa nada Porque mi intención No es quedarme con el tulipán Mi intención es revender el tulipán Antes de que llegue la primavera A otro necio Es decir, a otro tonto Mayor que yo Que esté a la cola Dispuesto a comprar un tulipán Para luego revenderlo Otra constante de las burbujas Es que se especulan con activos Cuya posesión en realidad no interesa Lo único que interesa Es la reventa posterior Para generar un beneficio Por lo tanto Si a mí me piden 100 guilders Por un tulipán Yo solo tengo que desembolsar 10 guilders 10 florines holandeses Los 90 quedan pendientes Pero automáticamente Antes de que mi mujer Me corte el pescuezo Cuando le diga Que me he comprometido A pagar 100 guilders Dentro de X meses Es revenderlo a alguien Por 200 guilders Con una paga y señal de 20 Con lo cual Ya automáticamente Recupero todo Y esto es una cadena Una cadena que se fue produciendo Efectivamente en Holanda Pensemos El cálculo de precios de hoy Según la inflación Y el coste de la vida Se llegó a pagar por un tulipán La asombrosa cifra De 40.000 euros de hoy Una flor 40.000 Siempre a espaldas Del mercado final Esto es también Un factor muy muy interesante Nadie compraba flores A ese precio Solo se revendían bulbos A ese precio Se hacían contratos No solo por un tulipán Por varias decenas de tulipanes Con lo cual Incluso había personas Que llegó a firmar Consta un contrato De un millón de euros De hoy Por varias decenas De bulbos de tulipán Y cuando no tenías ese dinero Ni siquiera tenías el crédito Pues ponías garantías Mi casa Por un tulipán Y por tanto Hay contratos Y constas De personas Que ofrecían Todo su patrimonio Como garantía De que iban a hacer el pago Porque lo único que pensaban Es que jamás llegaría Esa realidad Antes yo Re Re Vendería El tulipán Bueno Evidentemente Estas cosas Acaban Como suelen acabar Mal Es decir No hay otra manera Que acaben Es una estructura piramidal Todas las burbujas Son puras pirámides financieras Y evidentemente Cuando esto explota Hay varias tesis Una dice Que es cuando llega Estoy mirándola ahora Una dice Que es cuando llega El final De la peste bubónica De aquellos años En los mercados Bajó mucho La afluencia de gente Pero la realidad Es que llegó A la primavera Los aristócratas Que era el comprador final Que había de pagar Y por tanto Financiar Todas las reventas En cascada De todos los intermediarios Llegan al mercado Van a comprar el tulipán Para quedar bien Con los vecinos Y cuando ven Que un tulipán Cuesta 3.000 euros Dicen Hombre Yo por 3.000 euros Puedo montar una fiestecita En casa Que voy a quedar Bastante mejor Que con un tulipán A la entrada En el hall De mi casa Con lo cual Empiezan a no comprar Y entonces El bulbo frío Se transforma En patata caliente Es decir Ya interesa Esto me quema Hay que revenderlo Se hunden los precios Evidentemente En cuestión de días Este es el primer crack De la historia Documentado Seguramente hubieran previos Desde entonces Son todos iguales Yo creo que he descrito esto Y más de uno Debió estar pensando Con el inmobiliario O la construcción en España Y es así Como suceden Prácticamente Todas las grandes recesiones Bueno A mí Yo quería explicar También esto Porque pienso No quiero hacer Ni mucho menos Una presentación pesimista Del entorno económico Creo que hay una gran oportunidad Para los economistas Y creo que en estos momentos Se está produciendo en economía Tres grandes aprendizajes Y hay tres grandes retos Que tenemos por delante El primero El primero es De alguna manera Incorporar La psicología humana Dentro del estudio De la macroeconomía La macroeconomía Se nos presenta Como una ciencia Demasiado cartesiana Demasiado fría El homo economicus Es en realidad Una absoluta Entelequia El ser humano Es un ser Que le mueven Dos grandes fuerzas Que es La euforia Y el pánico Y jamás podremos entender Los movimientos económicos Si no incorporamos Si no incorporamos La psicología humana A la hora de entender Los grandes movimientos De las variables económicas Se acaba de publicar Recientemente Un libro Ya traducido al castellano Por parte de Robert Schiller Y conjuntamente Con otro premio Nobel de Economía Que se titula Animal Spirits Animal Spirits El espíritu animal De hecho además Se han mantenido el título En la versión ingles Animal Spirits Es una expresión de Keynes Que él ya utilizaba Para describir De alguna manera Ese espíritu animal Es decir Ese instinto animal Que en realidad Mueve la economía Explican Schiller En la introducción del libro Que incluso Los propios keynesianos Eliminaron En muchos escritos De Keynes O interesó Descartar O eliminar Muchas referencias Al animal spirit Porque querían aproximar Lo máximo posible La teoría keynesiana A la teoría clásica Para que así De alguna manera Fructificara O se impusiera En el mundo Y estos economistas Quieren recuperar De alguna manera Están empezando A formular Una nueva teoría económica En la cual Se quiere incorporar La psicología Como factor explicativo De los movimientos económicos Aquí hay un nuevo campo Fascinante Yo creo que Ayudará muchísimo A poder predecir Mejor en economía Porque Se está demostrando Constantemente Que las predicciones económicas No sirven Porque es prácticamente imposible Predecir La irracionalidad Del ser humano Aquí hay un campo En que en paz descanse Luis de Sebastián El catedrático de economía Le regalé El libro Una semana Antes de fallecer Y me comentaba A Xavi Mena También catedrático de economía En ESADE Me decía Pues mira Precisamente estuvimos Dos días antes de morir Comentando tu texto Y me dijo ¿Qué te dijo? Me dice Me dijo Que el tema de la psicología Teníamos que empezar A incorporarlo De una manera seria Empieza a haber aquí Un campo importante Reinventar La economía A partir de la psicología En segundo lugar El otro re Me queda muy poco Me quedan en cinco minutos A cabo El otro re De lo cual quería hablar Es del re Minbi Yuan El re Minbi Yuan Como saben Es la moneda china Hay un problema Importante También con toda esta Recesión Que tiene que ver No solo con la psicología Sino con la gestión De la moneda Santiago Niño Becerra Yo no sé si la predicción Que hace tan catastrófica En el 2010 Se va a cumplir A mí lo que me interesa Mucho del libro De Santiago Niño Becerra Sobre todo Es la descripción Que hace del agotamiento De un modelo Un modelo de crecimiento Un modelo capitalista Que ya arranca Hace muchas décadas Y que verdaderamente Seguramente Lo que ha sucedido Es el final Es el agotamiento De un modelo de crecimiento Estamos ante un momento En el cual Hay que redefinir El concepto de dinero Hay que redefinir Realmente Lo que significa Una moneda Y hay en estos momentos Un conflicto latente Importantísimo Que puede desembocar Perfectamente En una gran contienda bélica Esperemos que no Entre China y Estados Unidos Es decir China como saben Tienen unas enormes Reservas de dólares Dólares que se han utilizado Para ir pagando Todo tipo de productos De consumo De electrónica De juguetería China ha sido La gran fábrica El gran exportador Del mundo Ha ido recibiendo Todas esas ventas En dólares Y estos dólares Cada día que pasa Valen menos dinero Y evidentemente Si a ti te han pagado Diez por algo Y al día siguiente Aquí vale nueve Y luego vale ocho Y luego vale siete Llega un momento Que empiezas a ponerte nervioso Y los chinos Se están poniendo nerviosos Ya han lanzado Varias sugerencias Una Dejar de utilizar El dólar Como patrón de moneda Empezar a crear Una cesta de monedas En la cual Pudiera estar Evidentemente El yuan El euro La moneda Que se quiere Definir a nivel Oriente Medio También el dólar Por supuesto Pero aquí hay un movimiento Importante En estos momentos Hay un desequilibrio Entre las reservas Entre China Y Estados Unidos Que o se solventa De una manera amistosa O verdaderamente Puede acabar mal Y todo esto No es más Que el colofón De Como dice Santiago Niño Becerra Del final De una forma De funcionamiento Debemos reinventar El dinero Debemos reinventar La forma En la cual Se crea dinero Se abandonó En un momento dado El patrón oro Se dejó Las monedas Fluctuar libremente Y durante décadas Hemos pensado Que podíamos Confundir dinero Con riqueza Que ha sido El otro gran mal Decía Antonio Machado Lo comentó mucho En el libro Que solo un necio Confunde valor y precio Estos últimos años Hemos confundido El dinero Con la riqueza Explica En su libro Schiller Que hay un gran factor Psicológico Que se debería incorporar Entre varios Que comenta Que es la ilusión monetaria Y hemos vivido De una ilusión monetaria Bajo la cual Creando dinero Pensamos que creamos Mayor riqueza Y la riqueza Como comenta Buttonwood Uno de los excelentes Articulistas En el Economist Esta semana Los gobiernos Que solo crean dinero No necesariamente Crean riqueza Crear riqueza Es crear conocimiento Como estamos aquí Haciendo Crear bienes Crear servicios Y realmente Enfocarse Y entregarse A la economía real Y no a la economía especulativa Por último Valores Hay un módulo Que está previsto mañana Que es el tema De Education Estaba hablando Pienso también Que gran parte Del mal Que nos sume En estas grandes Espirales especulativas Es que El ser humano Hemos de reconocer Que tenemos Evidentemente Una ambición latente En gran parte Por ello Hemos llegado tan lejos Como raza Pero no es menos cierto Que esa ambición Solo se canaliza De una manera Quizá equilibrada Sostenible o sana Cuando probablemente Los valores Son mucho más sólidos Yo estoy intentando Acabar de diseñar Si hay alguien En la sala Que está en el sector De juguetería Y quiere De alguna manera Producir esto Diseñar un juego Un juego Para escuelas Y este juego Consiste en una burbuja Igual que en las escuelas Se hacen simulacros De incendios Igual que en las escuelas Viene la guardia urbana Y a los niños Les explica Cómo cruzar la calle Para que no hayan accidentes Igual que se les informa De cómo prevenir Para el contagio De enfermedades sexuales Y ahora saben más Sobre la gripe A Que nosotros mismos Que le das un beso A tu hijo Y dice Papá, no Que la gripe A Le están informando Todo el día Yo creo que se deberían Hacer simulacros De burbujas En los colegios Y no sé Mi idea era Con cromos O con algún tipo De coleccionable Que esté en boga Que el maestro Actúe como banco central Que poco a poco Tengamos dos o tres Alumnos infiltrados Que empiecen a especular Y que se gasten Toda su asignación semanal Que empiecen a especular Con los cromos Y que realmente Pierdan la asignación semanal De los últimos dos o tres meses Yo creo que Si un niño Desde pequeño Sufre una burbuja Será muchísimo más difícil Que como seres humanos Quedamos en las mismas Hay parte de broma Pero hay parte de cierto Es decir El problema es que Somos homínidos Y quienes cayeron En burbujas anteriores Hoy están muertos Un holandés Del 1700 Jamás hubiera caído En esta burbuja Termino Quizá de una manera Un poco triste Pero que es la real Pero que no lo tomen Como algo apocalíptico Sino como una esperanza De que en realidad Hay oportunidades Para los economistas De reinventar el dinero Reinventar la economía Y es con la última página Y es con la última página Del libro Que se titula La próxima burbuja Y leo Lo siento Lo tengo que bajar el iPhone Porque me había olvidado el libro Soy incapaz De adivinar Donde No sé cuándo Y sobre qué Y sobre qué se cebará La próxima burbuja Pero sí puedo Augurar Cómo se producirá Si a alguna conclusión He llegado Tras analizar Todas estas burbujas Especulativas Es que son Verdaderos calcos Unas de otras En alguna ocasión Durante la escritura De este libro Tomaba de mi desordenada Mesa de trabajo Una hoja impresa Y traspapelada Con algún fragmento Interesante Que me interesaba conservar Tras leerlo No tenía duda alguna De que correspondía A un crack De los más recientes Después Al constatar la fuente Me percataba De que era un texto Del siglo XVII Cambiará la forma Pero no el fondo Puedo aventurar Cómo será la próxima burbuja Sin riesgo A equivocarme demasiado Ocurrirá en un lugar Próspero Tras una época De crecimiento En una región Donde el ahorro Será abundante Y estará bien diseminado Los medios de comunicación Hablarán de una nueva era De un nuevo paradigma De la sociedad Que como Escarlata O'Hara Gritó al cielo Jamás volverá a pasar hambre Entonces algún activo Aumentará de precio De repente Algún agente económico Empezará a prestar El dinero abundante A un tipo de interés bajo La gente tomará Dinero prestado Y comprará esos activos Cuyo precio Subirá como la espuma Se inventará algún mecanismo Para no tener que desembolsar El 100% de la compra Con solo una parte Será suficiente Y la garantía De que el pago Va a realizarse íntegramente Será el propio activo Habrá complejidad Algo difícil de desentrañar Muchos no entenderán nada Pero no les importará El precio subirá A niveles estratosféricos La locura se desatará Unos pocos advertirán De la irracionalidad imperante Pero los harán callar Y los tacharán de necios El precio del bien Se divorciará De su rendimiento Ninguna lógica inversora Justificará la compra Más que la posterior reventa La sensación de enriquecimiento Fácil y rápido Contagiará a unos y otros Muchos dejarán Sus trabajos y empleos Y se entregarán Exclusivamente A la compraventa De ese activo Sus beneficios Iniciales Los llevarán A endeudarse Todavía más Pero su percepción Del riesgo Será nula El activo No puede bajar Y actúa como garantía Estoy cubierto Se dirán Luego sucederá Algo tan concreto Como irrelevante Anecdótico Marginal Poco importa Alguien escribirá Sugerirá O dirá Que es la señal Es la señal De que todo ha acabado Los vendedores Superarán por vez primera A los compradores El pánico Se apoderará De los necios Las órdenes de venta Se dispararán Y los precios Se derrumbarán A una velocidad Nunca vista Muchos Se arruinarán Quienes prestaron dinero No lo recuperarán Un clamor popular Denunciará Que hubo engaño Se pedirá más regulación Más control Y después Abatida y arrepentida La gente de esa región Jurará por sus hijos Que nunca más Se repetirá Una desgracia así Para ellos El síndrome del necio Estará erradicado Solo les restará Sufrir Sus consecuencias Lo que llevará Cierto tiempo Pasarán los años Unas generaciones Sustituirán a otras Las ciudades Cambiarán de aspecto El viento Se lo llevará todo Poco a poco La gente olvidará Por desgracia La gente siempre olvida Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!